pero le voy a decir y se lo voy a decir se lo voy a decir en preste de la mariela Vamos a buscarla pues. Sí, ¿qué dijo? No, de estejen. Sí, no, porque como estaban ustedes ahí también. Se acercó si quieren tener la comida. No, 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 no. Vamos, te lo pongo a buscar. La ciudad de la ciudad de México No le voy a llevar a su parejito ahí No dejaría para que ella fuese de la noticia de la Polaco Ah, quiere decir que hay noticias de alegría Bueno, de alegría va a ser para usted Porque ella va a quitar un gran pecor de mire Alegre, por otra parte, por otra parte, para quedar así, como al chapito le cortamos el pedazo. ¿Y qué? Ya me está poniendo, ¿qué piensa usted? ¿Qué piensa de su mujer usted? Sí, está poniendo... ¿Qué piensa de su mujer usted? Yo... Que me quiere... Y que... Buena mujer... Sí, pero no lo comparte con nadie. No, no. Ni usted lo comparte con nadie. No, no. Está bueno, está bueno. No, está bueno. No lo comparte con nadie. Es buenísimo. ¿Todo eso? ¿Cuálidades tiene su señora? Sí, sí, las tiene. Ah, pero... ¿Defectos no tiene ella? Claro que tiene, y no es normal. Pero grandes defectos, como quien dice ella. No, no, por favor, yo me damos lo que está allá, ve. No. ¿Tampoco? No, sí, tampoco. Yo le voy a decir una cosa, pero no quiero decirlo para entender. Porque las traicionas no me gustan y no me gustan las mentiras. Ya me dijo que en frente de ella me lo va a decir. Las traicionas a usted no le gustan. Pues eso lo voy a decir. Ya sé desde cuando no le gusta desde cuando la Jenny con Darwin. Yo sé que la Jenny se fue con otro. Pero gracias a Dios se fue el pisto. Se fue. Se fue. Se fue. Se llevó el pisto. Pero... Hay otra persona que traía pisto. Y trabajaba. Está enamorada de ella y usted, la que anda cuidando. Se fue en el mundo. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada. No, nada, nada. Solo quiero que... Cómo a esta madre recuerde que yo soy mi hijo. Es mi suela, mis zapatos usted. Entiendo que usted es una persona de un corazón... ... de un fero. Usted no me traiciona nada a ver. Yo no, eh, por eso le voy a decir... Usted me decía el... Yo a lo mejor decía el... Sí, yo a lo mejor... Para una vez que le huevie... Ajá, pero lo descubrí que sí, eh. Ay, me la lastre. Ay, la verdad es... Usted es una persona muy buena gente. Usted no se me hace. Ya, ya va a aparecer... Ya, ya está. ¿Qué va a ser? ¿Qué? ¿Qué? Se está poniendo una por un momento. ¡Marie! Ay, Juan, mi amor. Besesela, besesela. Que sea por última vez, besesela. Por última vez, que no me voy a morir todavía, Juan. Yo no creo que me voy a morir. Por última vez. Besesela, eso, espera, eso. ¡Qué precioso! ¿Qué? ¿Qué le agarran a la locura o qué? Nada, cosita. Este Juan anda inventando. Ay, de día a día anda inventando. ¿Qué dices qué? ¿Y ese Juan Bocavier? Lo más le encanta a él, el hombrecito. ¿Y qué se inventa? ¿Y cómo está, pues? Yo así estando con usted. Me doy mucho aviso. Yo bien, pues. Está bien, va. Gracias a Dios, sí. Eso es lo bueno. Miren. Usted no guarda rencor por nada, va. ¿Y por qué va a guardar rencor? Usted no se siente mal por nada. Usted está bien, está bien, pues. A lo último, a lo último. Eso es lo bueno. Sí, pues sí. Y la almiro. Y la almiro. Pero la almiro. Desde día a día me anda diciendo que no sé qué, y que no sé cuándo, y que ya me... Ay, le van a salir los burruchitos. Y además, ¿sabe por qué me trae? Sí, el jefe. ¿Sabes por qué? Me trae para que diga que me va a decir algo enfrente de usted. ¿Hacía de que hable, pues? Dice que me va a decir algo enfrente de usted, dice. Jarela. Lo declaraste, me vendiste delante de René, güa. Tampoco. Yo voy a hablarle por una mujer seria. Ah, él va a hablar como una mujer seria. Pura una mujer seria. No, si yo le hablara y le tirara el ácido, pero era una mujer música. Una mujer que en verdad no valora. Mire, güa. Una cosa le voy a decir yo. ¿Va a hablarle o no? ¿Quién me viene a hablar a mí de valorar? Yo no sé. Yo... Chabroso, mentido, mañoso. Traicionero. Cambiar mujeres. Como cambiarse un hombre. Bueno, una vez nada más fui que traicioné, que le quita el pinto. ¿A qué digo a mi broma? A mi guate. A mi hermano. No me lo recuerde. Pero se le dije en la cara. Y usted no ha tenido el valor de decirle una cosa, una confesión grandísima, porque nunca le ha dicho que usted no trabajaba en el trabajo que tenía. Que supuestamente tenía un trabajo. Que yo no trabajaba en el trabajo que tenía. Ajá. Usted tenía un trabajo supuestamente. A lo último. Que ganó bastante plata. ¿Quién le pasó? Usted solo diga que tenía plata o no traía plata. Peor que mujer. Respóndame. ¿Plata o no traía plata? ¿Y para qué quieres saber? No voy a decir que yo lo quiero ver porque no. ¿Sabiendo cómo es para qué le voy a decir? Robarlo. Robarlo en la serie. Lo que no tenemos. Sí. Pero tenía plata. ¿Y por qué está tan interesado? Sí, sí, tenía. ¿Y qué tiene? Pues Juan. Y no es niña. Traía pistola. ¿Y trabajaba mucho? Sí, yo trabajaba. Como vos, todos los caminos. Pero, ¿cómo eran los lugares donde usted iba a trabajar? Yo trabajaba en Andas. ¿En Andas? Sí. Mira. Así se llamaba el lugar. Así se llamaba el lugar. Mira Juan. Andaba pagando pero con otros. ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué tronco! Andalete ya está comiendo currumpo. Ya está necesitando macho. Oiga pues. Oiga pues. Usted me trajo que venía a decir algo. Así es de que. Hable lo que quiere decir. Y les estaba preguntando si te traía pistola. Usted me da lástima. Más lástima me da Juan a mí. Más lástima a otra persona. Después. Cuando sepa la verdad. Usted le estaba poniendo los cuernos. Y a este hombre. ¡A este muchacho hombre! ¡Ay! Quédate con él. Quizás quiere va. Quédate con él. Quiere. No le voy a dar esta oportunidad. Porque él es mío. ¿Cómo va? Permítame. Antes que lo haga usted. No va a tocar a que hacer. Tampoco. Mariela no sé si me recuerde. Dígale en la cara que usted lo estaba engañando con otro hombre. Mi modo que con una mujer. Oiga. 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 Mi modo que con una mujer. Me voy a engañar. ¿Ah? ¿En qué cabeza? ¿Qué es eso? ¿Ah? ¿En qué cabeza? ¿Cómo va que es Juan? Mire. Tenga el valor. Sea mujer de hogar. Como la que venimos haciendo. Sea una mujer. Si yo no soy esa mujer de hogar. Usted quiere ser la mujer de hogar de él. Yo soy varón igual que él. No puedo ser pareja. Varón. Y Juan. ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? ¿Qué le interesa? Acepto. No. No estoy aceptando. No estoy aceptando. Que le gusta meterse en la vida. Desde que yo vine. Desde que yo vine. Ahí se pone enojado que yo ahora cierre. Le ha puesto los pernos. Abra los ojos. Y ese hombre. Mira esta vestida. Esta vestida. Esta vestida. Ponga la espalda Juan. María. No le crees. No le crees. No le crees. ¿Cómo le va a creer a ese chanflandudo? Ah. ¿Cómo le va a creer? Ella se fue un tiempo de su casa trabajar. Supuestamente. Pero ella no andaba trabajando. Estaba con otra persona. Deja lo que hable. Deja lo que hable. Estaba con otra persona. Y le dio pisto. Creo yo. O no sé si. O no. Pero que me dan los rumores. Pero. De verdad. Yo tengo pruebas. Que usted estaba con otro hombre. Enseñeme las pruebas. Enseñeme las pruebas. Enseñeme las pruebas. La Diana. La Diana. Lo vio con los propios ojos. Usted. Usted es mi amigo. Yo soy su amigo. Y soy leal. A ver que más quiere ser. Mi amigo. Mi hermano. El alma. Y quiere ser la esposa. Tampoco. Porque yo hombre. No puedo ser la esposa. Y no me mentiría. Yo no le miento. Y se lo digo. No me hagas la cara. Como quisiera. Curón. Hay que rendirme. Dígame. Si. No le miento. Hombre que. Dígame si es cierto. No le miento. Y esa es su mujer. Le ha puesto los cuernos. Y le llevo. ¿Sabes por qué? Porque le han dado cayendo. A la patrón. Me enamoré de ella. Y lo acepto. Y qué pues. Y ella le contó eso. Y ella me contó en confianza eso. Y a mí me da vergüenza. No. Hable con él. Hable con él. Y qué pasó, Mariela. Tengo pruebas. Mariela. Si usted le va a aceptar. Le ha puesto los cuernos. Y de la docena sin vergüenza. Mariela. Júreme que no. No ha sido así, Mariela. Júreme que no han sido así las cosas. Júreme que no han sido así las cosas. A ver si tiene maldad. Tiene el valor. Debes curárselo. Y decirle no. Cállate Satanás. Cállate. Vaya el perol. Vaya para allá. Jajaja. Así le van a hacer a otro marrajo. Juan tiene razón, Mariela. Dígale pues. Y esa mujer. Esa Yami le ha contado a él. Dígale. Juan que esté callado. Porque ella tiene esposo. Usted también tiene. Y qué tan cierto es lo que él me está diciendo. Tiene esposo o qué. Pero también venía un hombre por afuera. Que tanto así. Hombre, hombre. No. Yo no sé. Pero que estaba con otro. Mentiroso. Andaba con otro. Sí. Fui novia de otro. Vaya. Vaya. Mi muchacho. Qué humo le vio. Cómo le ha quedado el ojo. Rene. Ya su mujer no vale nada. Rene. Rene. No me estoy hablando Mariela. ¿Eh? Ya vio va. Ya vio va. ¿Por qué me tenía que hacer esto? ¿Por qué me hizo esto? Es que yo andaba. No. Ya no me di una explicación. Tenía que ser bojo. Al pasturo Juan. Tampoco. Tampoco. No me gusta. Esa es una vergüenza. Vámonos Rene. Vámonos. Esa quería abajo. Rene. Vámonos. Esa es tu propósito. Esa es tu propósito. Vámonos. Rene. Vámonos hombre. Rene. Vámonos Rene. Vámonos hombre. Rene. Vámonos hombre. Rene. Mejor yo me voy. Platique. Y aclárele bien señora. Aclárele bien. Juan. Vámonos hombre. Hay gracias. Hay cuatro estrenores. Gracias. Para mí yo te voy a decir gracias. Por su culpa. ¿Y qué le va a agradecer? ¿Qué le voy a agradecer? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Mira. Yo le voy a preguntar. ¿Y qué explicación me va a dar? Mi amor. 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 ¿Y qué explicación me va a dar? Rene. Que fue solo porque. Andaba lejos. Y como no andaba yo. Solo por eso. Es que yo. Yo no sabía. Dónde me había ido a meter. Y yo también. Y yo no tenía que llegar. Mi amor. Y el muchacho. Era un hombrecito. Seguí. Porque. Dije. Sin acuerdo. A mí no me importa. Como haya sido. Pero. Me traesos no. Mariana. Y vino. Como si nada. A abrazarme. A besarme. Como si no había pasado nada. Quiero a usted. Pues sí. Pero en los brazos de otra persona. No son así las cosas. Algún día. Te voy a contar cómo fueron las cosas. Pero. Yo no quiero saber nada ya. Mariana. Nada. Rene. Que no es una diana. Que no. Por favor. Que era mi gran amiga. Y lo que vino a hacer. Vino. Bueno. Yo tuve la culpa. Pero. Si ella no hubiera andado contando. Esto no hubiera pasado. Me la va a pagar. Porque ahorita vas a ver. No. 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 Er o. No. en confianza y usted que va a confiarse en ese poco hombre porque no lo es porque es un gran chismoso él quiere que danse con Rene, él eso es lo que quiere y usted ¿por qué? yo no, ¿por qué? ya lo sé Mariela pero es verdad mire hoy por su culpa a mí la gente me dejó por mi culpa, porque alcanza yo le dije que estuviera con otros novios ya pues sí, pero yo no era novio de su yo no era novio de su culpa